Cambiamos de tema, los bomberos de España afirmaron que la mayoría de los 197 incendios registrados en la comunidad autónoma de Cantabria fueron provocados. Veamos. Altas temperaturas para la época en la que estamos y viento sur que reseca la atmósfera y aviva el fuego. Desde el pasado jueves se han registrado 197 incendios en las comarcas centrales de Cantabria y todos parecen intencionados. No hay otro pensamiento que es el 100% provocado. Dos personas han sido detenidas y pasarán a disposición judicial como presuntos autores de dos incendios. El presidente regional afirma que habrá más. Va a caer más gente porque tiene la Guardia Civil ya un historial de una serie de personas que tienen esta patología y el hacer daño, pues aunque nos parece increíble, a un porcentaje mínimo de la población le apetece. 760 efectivos han estado trabajando desde el jueves. Dos hidroaviones y dos helicópteros del Ministerio de Agricultura y el del propio gobierno. Parece que la situación empieza a estar controlada. Estamos haciendo labores de refrescar el terreno para mantenerlo, que no se reproduzca. Ahora mismo los hidroaviones están haciendo ya las últimas pasadas por todo el perímetro del incendio y en principio de las cuadrillas que hay ya hemos ido retirando algún medio. Ahora se espera la llegada de la borrasca, que esta tarde pueda dejar algunas lluvias y baje la temperatura ambiente.